Nuestras uñas están formadas por una proteína indispensable que nos ayuda a su correcto crecimiento y formación, esta es la queratina. Además se necesita un buen aporte de vitaminas A, B y C para mantenerlas en buen estado, también requerimos una cantidad adecuada de minerales y aminoácidos azufrados que podemos encontrar por ejemplo en las grasas vegetales. Estas son algunas de las causas por las que tus uñas pueden encontrarse en mal estado y con salud deficiente. Las uñas frágiles o quebradizas, es decir cuando se nos rompe con facilidad, se deben en ocasiones al paso del tiempo y al envejecimiento. Pero la mayoría de las veces las uñas frágiles tienen su origen en ciertas enfermedades y afecciones. Las líneas de Beau son unas pequeñas depresiones que aparecen en las uñas, suelen aparecer luego de una enfermedad cuando estamos débiles y bajos de defensa. En ocasiones cuando exponemos nuestras manos a la humedad o incluso somos muy aficionadas a usar el esmalte, puede provocar que las uñas se pelen y se descasquen y se vuelvan muy frágiles. Aparición de hongos. Nuestras uñas cambian de color, de forma y de textura. Las infecciones bacterianas pueden provocar un dolor debajo de la uña y alrededor de la misma. Son procesos muy molestos que pueden acabar con la pérdida de la uña. Las tiroides también pueden ocasionarnos tener las uñas frágiles. Manchas blancas en las uñas, también llamadas leuconiquia. Existen muchos mitos falsos acerca de estas manchas blancas. Por ejemplo, el que se debe a la falta de calcio. Esto no es cierto. Se debe a que son pequeñas lesiones en la uña que aparecen cuando se ha producido con anterioridad un proceso inflamatorio o un traumatismo en la matriz de la uña. Esto provoca la que la utilización sea normal. Es algo inofensivo. Vitamina B Es básica para la salud, no solo de tus uñas, sino también de tu cabello. En este caso es muy recomendable la levadura de cerveza y el germen de trigo. Asimismo, puedes consultar a un médico para obtener cápsulas de vitamina B. Muy recomendables para estos casos. Vitamina A Gracias a los betacarotenos, las encontrarás de inmediato por pigmentos rojizos, amarillos y anaranjados. Estos están presentes en las frutas y las verduras, las zanahorias, las fresas, los frutos del bosque, los tomates, los pimientos o las calabazas. Minerales esenciales Minerales esenciales Si incluimos las legumbres en nuestra dieta, conseguiremos unas uñas fuertes. Las legumbres son una fuente de hierro, calcio y yodo. Las avellanas, almendras y nueces también son beneficiosas y aportan muchos minerales. Las patatas, las berenjenas son muy ricas en zinc. Estos nutrientes son esenciales para la síntesis del colágeno y la formación de las uñas. Por lo tanto, no dejes de incluirlas en tu dieta. Algunos remedios caseros para las uñas frágiles Aceite de oliva y jugo de limón Haz un masaje en tus uñas con un sencillo preparado a base de una cucharita de aceite de oliva mezclado con unas gotas de zumo de limón. Para empezar, baña un algodón y humedece las uñas en este líquido. Repite al menos dos veces por semana y por las noches. Esto te ayudará a transformar tu frágil uña en una uña sana. Remedio de sal marina Prueba este excelente remedio remineralizante y nutritivo. Mezcla dos cucharaditas de sal marina fina con dos gotas de zumo de limón. Añade también una cucharada de germen de trigo. Esta es ideal para la salud de tus uñas. Después, mezclalo con un poco de agua tibia. Menos de medio vaso. Mantén el remojo a tus dedos de 10 a 15 minutos. Puedes hacerlo dos veces a la semana y notarás resultados. Remedio con cerveza y vinagre de manzana. Este es un remedio también efectivo para las uñas quebradizas que te será de gran ayuda. Es rico de vitaminas, minerales y enzimas. Es muy sencillo. Para empezar, caliente un cuarto de taza de aceite de oliva mezclándolo con una cantidad igual de vinagre de manzana. Y a la mitad de una taza de cerveza. Los ingredientes son básicos para la salud de las uñas. Una vez preparado, remojar tus uñas en esta mezcla durante 15 minutos para que obtenga nutrientes básicos. Es un remedio sencillo y excelente. Puedes seguir el consejo que te sea más sencillo o que te agrade más. Lo importante es ser constante y realizarlo al menos dos veces por semana y siempre por las noches. Si a ello le sumas una correcta alimentación y evitar hábitos incorrectos como muerderte las uñas, verás como poco a poco vas mejorando. Tus uñas frágiles ganarán fortaleza y lucirán perfectas. Para fortalecer las uñas quebradizas lo que puedes utilizar es una base fortalecedora de uñas. Protege las manos diariamente con guantes durante las tareas domésticas y aumenta el consumo de algunos alimentos que favorezcan el crecimiento de las uñas fuertes y saludables. Si te gusto el video recuerda darle like y suscribirte para mucho más.